Un automóvil fantasma le cortó la existencia a un ciclista cuando se trasladaba en una bicicleta de tipo turismo color gris sobre la carretera que conduce del poblado Yerbaniz al poblado General Jesús Agustín Castro, ambos del municipio de Peñón Blanco, a la altura del kilómetro 107, donde lo arrolló un vehículo del cual hasta el momento se desconocen características así como las generales del conductor ya que se dio a la fuga. Por su parte, el agente del Ministerio Público identificó al hoyo exiso con el nombre de Manuel Santa Cruz Nava de 78 años de edad, con domicilio en el poblado General Jesús Agustín Castro, perteneciente al municipio de Peñón Blanco, Durango, siendo la causa formal de su deceso un traumatismo craneoencefálico severo.